Es para mí un placer poder compartir con ustedes este momento y este día que en realidad, bueno, es especial para todos aquellos que nos gusta en cierta manera diagramar algunas letras y después poderla compartirla con el lector, porque en realidad toda función que tenga el escritor está encaminado siempre hacia el lector y este proceso de creación literaria en este caso, de creación artística, que se hace en absoluta soledad con mucho goce y con mucho placer al mismo tiempo, tiene esta finalidad de crear un puente invisible entre alguien que escribe en soledad y después alguien que también lee en soledad, ¿no? Y que esta interpretación que pueda hacer el lector de nuestros escritos pueden despertar en él una multiplicidad de sentidos y que el mismo lector también va recreando en su lectura toda la obra que realiza el escritor. Carlos, bueno, aparte de ser escritor, bueno, ha llegado muy salto porque ha estado ya a nivel internacional, pero también ha sido una persona abierta como director de cultura y esto que tiene que ver con la escritura precisamente, de darle la oportunidad a otros cuando aquel comienzo de lo que fueron los concursos Poesías Palabras del Alma que se le da la posibilidad a otra gente que por ahí no se sabía que tenía esta faceta de escribir, ¿no? Sí, y eso es una cosa que tenemos en carpeta que lo queremos volver a reflotar porque nos parece muy importante. En realidad el concurso se agotó porque llegó un momento que los que escribíamos éramos siempre los mismos, ¿sí? Entonces dejamos pasar un tiempo prudencial y yo creo que es el momento ahora de que el año que viene ya podamos reflotar nuevamente nuestro concurso literario Palabras del Alma, que ahí hubo mucha gente que se animó a mostrar porque en realidad el acto de la escritura es tan íntimo y tan personal que por ahí a todos hemos pasado por esa etapa de, bueno, lo muestro, no lo muestro, vuelvo a subrayar esto, es tan íntimo, uno entrega tanto los sentimientos y los sentimientos y también el razonamiento que por ahí tiene miedo cuando lo muestra, ¿sí? de que al otro no le guste o que, o sea, el miedo que uno tiene al ridículo por ahí. Y el concurso literario Palabras del Alma permitió eso, como se escribía con un seudónimo y después recién con un sobre cerrado si vos tenías un premio, si abrías y sabías quién era entonces permitió que mucha gente saliera a la luz y a nosotros nos interesa volver a reflotar eso y volver a reunirnos con toda la gente que escribe aquí en Vicuña Maquena para ver si podemos formar un taller literario que es lo que nos vendría muy bien para que los escritores de aquí nos viéramos acá más seguido o sea, si bien yo con algunos tengo contacto nos viéramos más seguido poder intercambiar lecturas poder intercambiar pareceres poder intercambiar estéticas porque la estética literaria ha cambiado a través del tiempo no siempre ha sido la misma poder intercambiar también formas de escribir porque algunos van por el lado de la narración otro por el lado de la poesía otro de la prosa poética a algunos les gusta escribir novelas a mí, por ejemplo, me gusta mucho la poesía pero también me gusta mucho la dramaturgia escribir teatro y siempre es bueno el apoyo, el constante del otro la mirada del otro por eso queremos reflotar el concurso Palabras del Alma y queremos ver si formamos un círculo literario aquí en Vicuña Maquena Carlitos, en lo personal después de estos últimos años que ya estás a nivel internacional ¿cómo vivís este día, este momento? para mí, yo agradezco todas las felicitaciones en realidad, me han llamado mucha gente por teléfono me ha escrito mucha gente por las redes para mí es muy placentero lo que yo hago lo hago con mucho placer es casi genuino lo que yo hago yo nunca pensé poder llegar, que mis palabras pudiesen llegar tan lejos poder editar en lugares tan extraños como la India, por ejemplo o Israel pero yo también nunca me olvido de que vivo acá que soy un vecino más de acá que me gusta compartir lo cotidiano que los verdaderos éxitos y los verdaderos aplausos por ahí son muy superficiales que todo lo más importante pasa por el interior de cada uno creo que me está agarrando el viejazo lo mejor pero en realidad me gusta mucho participar de mucho, mucho participar de los congresos bueno el último que fue en Ecuador pero ahora estuve también compartiendo dos experiencias muy lindas en el centro educativo Delia Margarita Osmendi con la jornada de arte el martes a la noche estuve en el SEMMA 285 charlando con alumnos leyendo poesías y esas instancias son tan importantes como la que puedas vos hablar en cualquier congreso internacional o sea el hecho de estar con los alumnos con gente con la gente cara a cara es muy importante y ahora estoy trabajando en un proyecto para el 2020 con la editorial Lord Byron de España estoy con un proyecto para febrero que ya está casi concretado con un grupo de escritores de Uruguay y creo que voy a estar participando de un encuentro en Mar del Plata y tengo un compromiso también bastante importante en noviembre en La Plata por último bueno un saludo para vos y en vos un saludo de tu parte para toda la gente que de alguna manera escribe si quiero saludar en forma muy especial a Roberto Sandroni a María Eugenia Vargas y en ellos dos a todas las personas que escriben porque sé que hay mucha gente que escribe y que escribe muy bien y alentarlos para seguir por este camino de la creación literaria y